Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Plants vs Zombie Hero Vamos a seguir continuando con las partidas en modo multijugador Vamos a seguir utilizando planta, ya mas adelante traer video con zombie Porque mucha gente me han pedido que juegue con zombie Y por supuesto que también jugaré con zombie en una partida en modo multijugador Ya el día de ayer había intentado jugar con zombie Y pues tuve una mala experiencia, casi no gané ningún encuentro Tenía ya avanzado el nivel, tenía nivel 43, ya tenía, había ganado 17 batallas Y terminé hasta el número 1 Ve que son 20 batallas o 20 victorias que tienes que llevar en un nivel a partir de la liga de taco Entonces estaba en la 17 y me bajaron hasta el 0 Que quedé en 0 porque casi todas las perdí, solamente gané como 2 creo Y tuve una mala experiencia jugando con zombie Entonces primero voy a ver como funciona bien un zombie Como tener un buen mazo Y ya mas adelante si traeré video con zombie Por el momento seremos planta, los zombies lo vamos a traer en misiones Pero en este momento las partidas en modo multijugador Será con planta, ya mas adelante usaremos zombie Y bueno la planta que voy a elegir en esta partida va a ser el grandioso puño de hierba Ese puño de hierba tiene uno de los mazos mas poderosos que pueden haber en este juego Las plantas que tiene son sumamente fuerte Puedes ganarle a tu rival hasta en el cuarto turno, en el quinto, en el sexto Muy rara la vez que venzas a un rival en el turno 12 o en el turno 13, 14, 15 Hasta en el turno 10 Es muy raro que venzas a una persona en el turno 10 Teniendo un mazo con puras plantas fuertes, puras plantas potentes Bien vamos a la partida, vamos a jugar con puños de hierba Y vamos a ver el rival que nos toca Una vez estando en la liga de tacos nos tocan ya rivales similares Rivales que tienen nivel de 40 en adelante A veces me han tocado rivales que son, no pasan de 10 de nivel Pero aun así son muy buenísimos jugando Tienen cartas legendarias Y ya varias veces me han tocado jugar con gente que tienen nivel 5, nivel 6, nivel 7 Y me sacan una carta legendaria que pues al final no me vencen Pero al final me hacen un daño grandísimo Algunos si me han vencido Me venció una vez una persona de nivel 7 Utilizó una carta buena, una carta no recuerdo cual era ¿Cuál carta era? Era un legendario Creo que era donde salen 2 piratas Y aparte un pirata con ataque perforante Bien nuestro oponente es bugalo eléctrico Así que este oponente también tiene demasiados trucos Uno de sus trucos es destruir una planta dañada Otro hace 3 de daño Otro crea 2 bailarines Y el siguiente también hace 3 de daño Y se cura 2 Así que vamos a tener cuidado con las plantas que tienen 3 de salud Porque nos los pueden matar Vamos a actualizar esta carta Esta también la utilizamos Boniato igual Bueno así nos vamos a quedar No nos vamos a complicar Así nos quedamos Vamos a ver con que nos sale En el turno 1 No hará nada me imagino Solamente tiene 1 de cerebro Tiene que tener un zombie con un costo de 1 Puede ser que sea un perrito Puede que sea un musculoso O un buzo Es uno de perrito Así que vamos a poner este que está aquí A la hora de poner eso El perrito se dirige hacia donde está la planta Y bueno Me va a derrotar a mi boncho Pero yo derrotaría a ese perrito Hay que tener demasiado cuidado con bugalo eléctrico Cuando tiene un mazo de mascota Porque cuando es así Esas mascotas crecen con un poder enorme Un poder grandísimo Una vez me pasó algo así Me rodearon de puras plantas mascotas Y al final Me vencieron fácilmente Lamentablemente no tenía la legendaria mazorca Porque si lo hubiera tenido en ese momento Hubiera destrozado a todos esos zombies Que tenían de 7 de poder En arriba Bueno vamos a poner esta planta Y le damos siguiente Bugalo eléctrico tiene dos habilidades El de infligir 3 de daño El otro que también hace 3 de daño Y se cura 2 Destruir una planta dañada Crear 2 bailarines Pero al parecer No tiene el de hace 3 de daño Porque si lo tuviera Me hubiera matado a mi carilla Veamos Nuestro oponente Está pensándolo mucho Quizás está Estrategiando algo Para que acabe conmigo Le comento que Hace un rato Estaba teniendo un poco de problema Con mi conexión de internet Así que ojalá Ahí no pase eso Bueno Tenemos una lápida Vamos a poner Otro carilla Acá Y le damos siguiente Al revelarse Las plantas de esa línea Tienen menos 1 Y menos 1 Así que carilla Una carilla Va a ser derrotada Si hace un truco Mi carilla Es potenciada Pero no lo quise hacer Así que Una de mis carillas Son vencidas Pero tenemos A otra Al lado Tenemos a esta Asombrosa planta Poder De maceta Esta es una planta Buenísima Buenísima Llega a un poder Enorme Un poder Que hasta se sobrepasa Los 20 de poder Y 20 de vida Claro que Él no lo hace solo Como lo he comentado En anteriores videos Él no crece Su poder solo Tiene que tener Al equipo Adecuado Para que esto pase Bien Vamos a la batalla Así que Esperemos con que nos sale Perfecto Nos sale la bailarina Vamos a poner A esta aquí Para que no haga daño Al hacernos daño Nuestra planta Esta será potenciada Y le damos Siguiente En este turno Puede ser que invoque Sus bailarines A lo mejor Estaba esperando Que saliera Una zombie Como este Para que en el otro turno Tenga sus bailarines Si uno de sus bailarines Está al lado derecho Será potenciado Bueno Bueno Carilla Es potenciado Por cada truco Que hay Si se dieron cuenta Mi planta Está siendo potenciada La de acá Por cada planta Que aumente de vida Es potenciado Pero bien Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner Puños de hierba Perdón A bonchoy A cada lado derecho Y después A este A la hora de esto Mi planta cruce Aumentará A 9 y 9 Bueno Vamos a hacerlo Vamos 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 A hacerlo Parece que nuestro Enemigo Tiene problema De conexión Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a poner Puños de hierba Aquí Perdón A bonchoy Al hacer eso Será potenciado Mi otra planta Vamos a agregar A esta aquí Y de la misma forma Va a recibir Vida Y poder Mirenlo Cuanto crece Hasta 9 Yo no quiero Que me maten A Carilla Entonces tendré Que hacer un ataque Y Nos matamos A ese Le damos Siguiente Tiene 4 de cerebro Esos 4 de cerebro Equivalen Cuando Hace 12 daños A cada planta Puede que saca A esa planta Perdón A esa carta Que son unos pollos Que le hacen 12 daños A cada planta Bueno Al parecer No quiere hacer eso Un zombio Tiene más 3 y 3 A la hora de hacer eso Nuestra carilla Será potenciada Y Si Efectivamente Es potenciado Ahora mi planta Tiene 10 de poder Y 10 de vida Un ataque Mato Y aún así Sigue teniendo Más poder Y bueno Ocasionamos Un daño De 3 Mírenlo Muy bien Esto Esto es sorprendente Estamos En el turno 6 Y ya En el turno 6 Tengo Una cantidad De plantas Fuerte Menos Menos Monchoy Ni esta que está acá No son fuertes Vamos a hacer Lo siguiente Nos mata Con un golpe Vamos a atacarlo Si Lo atacamos Ahora si Miren mi planta Como sigue creciendo Tiene ya 12 de poder Y 12 de vida Imagínense si lo saco Con un golpe Lo destroza Hasta ahí lo deja Como yo lo comenté Esta planta No crece En poder Y en vida Por si sola Tienes que tener El equipo necesario Para que esta Sea potenciada De no ser así Entonces siempre va a tener 3 de vida Y 3 de poder Bien Destruye Una de mis plantas Entonces carilla Va a ser potenciada A ver Si nuestra carilla Es potenciada Al ser potenciada También mi otra planta Es potenciada Bien Ese es un bloqueo Va a ser Destruye una planta Dañada Ay Ay Esa era una De estabilidades De este zombie Destruye Una planta Dañada De todas formas Ya le Hemos quitado Bastante En estos momentos Vamos a hacer Lo siguiente Esperemos que gaste Todos tus cerebros Y ponemos A este poderoso Bueno ¿Qué es lo que pasa Con este zombie Que Este es un Mortal Chon Con un solo golpe Mato A uno Bueno Acabó Agotó Agotó Todo Su cerebro Así que De un solo golpe Le decimos Adiós Al bugalo eléctrico Cuando mire a mi super planta Quedará impactado Y lo matamos Un solo golpe Me parece Me parece Me parece muy chistosa Esta planta Tiene una carita Como que Como que No hiciera nada Como si fuera una planta Que no hace nada Que tiene poquita vida Y miren Tiene 13 de poder Y 13 de vida Imagínense Un golpe de eso O cuando pongamos Esta planta Y hace Un ataque extra A la 13 Y otro 13 Hasta ahí lo mata Con dos ataques Lo mata Bien Vamos a realizar La siguiente partida Y nuevamente Seguiremos Utilizando A puños de hierba Espero que Esta vez Me toque Un rival Con Bueno Con más de desnivel Porque se pone Más emocionante Ya te sacan Cartas más Buenas Algunos Oponentes Que tienen Nivel un poco más bajo No tienen cartas Como los De nivel 40 Que ya casi Tienen puros legendarios Que tienen puras cartas Ya Super raras Cartas raras Cartas comunes Bueno las comunes Cualquier lo puede encontrar Pero las cartas Super raras Las legendarias Son las mejores Que hay en ese juego Aunque hay algunas Legendarias Que pues Perdón Unas super raras Que casi no son tan buenas Una de esas Es la de la planta carnívora Que parece Una legendaria Perdón Una super rara Que es muy pobre Solamente Solamente Tiene uno de vida Un truco De un zombie Te lo mata Entonces me parece Una legendaria Muy mala Bien Bien vamos a Actualizar esta carta Después este Este que está aquí Así nos quedamos Bueno Ahorita en este turno No haré nada Voy a robar Una carta Vamos a robar Las cartas Para que nos den Más cartas En nuestro mazo Vamos a darle Siguiente Bien en este turno No nos hacemos Nada 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 Vamos a comer Esa lápida Y le damos Siguiente Bien Perfecto No acabamos De comer Esa lápida Estaba Un ingeniero Que por cada vez Que haga daño Obtendrá Más uno No solamente Cualquier ingeniero Obtendría Más uno Bien Bien tenemos A este viejo Vamos a poner Este acá Y le damos Siguiente Así si quiere poner Otro zombie De todas maneras Mi osito Lo matará Bien A la hora de hacer eso Mi osito Recibirá Cuatro de poder Por cada vez Que lo ataquen Recibe cuatro de poder Bueno Vamos a hacer Lo siguiente De todas maneras Acabaré Con ese Caracono Vamos Ay no Esto vieja Quita bastante A ver A ver A ver Que podemos Hacer acá Yo creo que Voy a recibir Tres de daño Es lo más adecuado Porque si recibo El de cuatro Es bastante O mejor El de cuatro Porque el de cuatro En el siguiente turno Ya aumentará Disminuiría A uno Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a poner Este acá Ahora lo vamos a poner Acá Ponemos A puño de hierba Acá Y le damos A ver Si siguiente El zombie Se quedó sin cerebro Así que No puede Hacer nada Ya no puede Hacer su asqueroso Truco en ese turno Mataremos A ese Bailarín Después mata Mi osito Mata Al caracono Y también Acabaremos Con ese zombie Y bueno Vamos a recibir Un daño de cuatro Que es un daño Grande Que pueda ser un zombie Pero la ventaja Es que disminuyó Su vida Bien Bueno Bueno Nuevamente Potencia A ese Haremos Lo siguiente Vamos A hacer Lo siguiente Vamos a Jalar A esta vieja Después de hacer Eso Mirenlo Puede tener La habilidad De destruir Una planta Dañada Eso no me gusta Para nada Ya que No, no, no De veras Que esto lo hace Bugalo eléctrico Creí que lo hacía Este viejo Pero no lo hace Vamos a poner A Buño Necesito que tiene Bastante Bueno Bueno Intrigue Tres De daño Con razón No ha No puse Ningún zombie Ahí Tenía algo Que había De todas formas Acabamos de derrotar A todos Sus zombies Y dos De nuestra planta Siguen Viva Veamos Este viejo Quita Dos de daño Por cada Bailadero Y vamos A hacer Lo siguiente Vamos A poner A esta Acá Moveremos A este viejo Al principio Para que Puños de Yerba Lo mate A la hora De así Mi otra Planta Es potenciada Y tengo Ya dos Plantas Fuertísimas Y bueno Nos matan A A Boncho Y después Matamos A ese zombie Hacemos Un daño Cinco Y uno De siete Y mirenlo Quedan Solamente Ocho De vida Nos sale Esta carta Esta carta Me gusta Mucho Jugarla Pero en Este momento No me salió No me salió Al principio Bien Vamos A comernos Esa lápida Después De comernos Vamos A correr Esta planta Acá A la hora De correrlo Nos dan Otra planta Y bueno Así Lo vamos A dejar Yo creo Que aquí Lo matamos Al profesor A este Profesor Que nos Quiere dar Una clase Así que Hasta aquí Llegó El señor Profesor Si no Tiene un bloqueo En este momento Lo matamos A ver Un daño De 7 Y después Ah Tuvo un bloqueo Este profesor Todavía Tuvo un bloqueo Pero al menos Nada más Le queda Uno de vida Y le sale La señora De los gatos Pero bueno Yo creo Que hasta ahí Llegó Este profesor Hasta ahí Llegó Porque tengo Esta carta Que realiza Tres Ataques Extra Me parece Una carta Muy Pero muy Muy cara A los zombies Le dan cartas Que solamente Cuestan Dos de cerebro Y hacen Un ataque Extra Bueno Probablemente Quiera destruirme A uno A uno De mis plantas Porque se guardó 7 cerebros Si se guarda 7 cerebros Puede acabar Con una de mis plantas Pero lo que Él no sabe Es que tengo Este Así que Hasta ahí Le decimos Adiós En casa Fue un buen Oponente Pero bueno Ya vamos con él Vamos a realizar Otra partida Va a ser la última Para que sean Tres partidas Con puños De hierba Bueno amigos Vamos a realizar La última Partida Y seguiremos Utilizando Puños De hierba Será Nuestra Última Partida De este Modo Multijugador Ojalá Y nos toque Un rival Un poco Más difícil Que sea Un rival Con un nivel Más grande Ya que Por lo regular Los rivales Que tienen Más niveles Son las personas Que tienen Mejores cartas En el juego Nuestro oponente Es un Vinito Infinito Como yo Le he comentado En unos videos Puños de hierba Es muy débil Ante Vinito Infinito Ante Supercerebro Ante Yeti Y ante Noturna Ya que Ellos dos Ellos cuatro Tienen Letales Y nos sirven De mucho Vamos A actualizar Aquí Actualizamos Acá Este también Lo actualizamos Aquí no me sirven Tanto las plantas Fuertes Porque me las pueden Matar Fácilmente Bueno Nos sale Nos sale Un pollo Nos sale Un pollo Vamos a darle Siguiente Vamos a recibir Un daño De dos Que es un daño Medio Podría decir Bueno Está este viejo Se quita Bastante Ni modo Vamos a sacrificar Nuestro Nuestro legendario Ya que pues Aquí no me sirve De nada Utilizar Este legendario Porque un zombie Con ataque De tal Nos puede matar Rápido Teníamos que evitar Eso Porque si no Nos lo matan Fácilmente Bueno Vamos a poner Este osito Acá Y damos Siguiente Nuevamente Ese pollo Me está jodiendo Mucho Cada rato Me anda Golpea Y golpea Ese pollo Así que Vamos a A pararlo Ya Bueno Veamos Que podemos Agregar Acá Si Zombito Infinito Se guarda En su cerebro En el siguiente Turno Va a querer Hacer un Truco Vamos a Hacer lo Siguiente Seguramente Todos los Zombios Son letales Pero Vamos Hacer Esto Aquí Después De hacer Esto Aquí Haremos Un ataque Extra Así que Matamos No Todavía No Lo matamos Sigue Vivo Pensé Que Ya Iba A Morir Necesito Matar A esos Piratas Porque Esos Piratas Bueno Móvil Zombie Yo Tengo Creo Que En este Turno Tendré Un Bloqueo Tendré Un Bloqueo Después Este No Recibe Daño Bueno Más Que Nos Salió Eso Así Que No Va Recibir Ningún Daño Y Matamos A Ese Pirata Después Matamos A Otro Pirata Y Tenemos Una Planta Ya Muy Fuerte Como Yo Le he Comentado Aquí No Sirve Muchísimo Tener A Planta Fuerte Ya Sabes Que Lo Quiero Hacer En Este Turno Voy A Poner Aboniato Jalo A Ese Pollo Cuando Jalo A Ese Pollo Mi Planta Es Potenciada Y Le Vamos A Dar Poner Aboniato Para Que No Me Quite Un Daño Grande Ahora Si Le Damos Siguiente Bueno Puedo Poner Otro Boniato Yo Creo Que Lo Vamos A Jalar Con Este A Ese Pollo Así Si No Mata Un Boniato Será Un Boniato Que No Tenga Poder Bueno Toby Tiene Cinco De Cerebro Puede Realizar Aquí Un Truco Más Un Flicky Cuatro De Daño Osea Guardar Lo Cerebro Para Matarme A Mi Osito Después Ocasionaremos Un Daño De Tres Nos Matan A Boniato Y El Pollo Es Muerto Por fin Hasta Que Matamos Ese Pollo Bueno Tengo Que Evitar Que Este Sea Un Zombie Con Bomba Vamos A Ponerlo Acá Esta La Acá También Está Siendo Potenciada Creo Que Voy A Poner Una Vaina Acá Yo Creo Que Pondré A Esta Vaina Acá Y Después A Este Acá A La Hora De Hacer Mi Planta Esta Es Potenciada Pero Como Yo Le He Dicho Varias Veces Aquí No Me Sirve Si Una Planta Es Fuerte Si Una Planta Es Legendaria Porque Un Zombie Con Ataque Solamente Con Un Golpe Me Lo Mata Si Eso Me Tenga Poquito Bueno Va A Potenciar A Sus Plantas Y Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Poner A Reina Acá Para Hacer Eso Son Potenciadas Mis Plantas Menos El De Abajo Después De Hacer Eso Vamos A Poner Este Acá Vamos A Poner Acá Mejor Y Mire El Gran Poder Que Está Alcanzando Mi Planta Ya Tiene 14 15 De Poder En El Siguiente Turno Tendrás 16 Porque La Vaina Aumenta También De Poder Como Yo Le Comente Tengo Un Mazo Donde Las Plantas Aumentan De Poder Ojalá Y No Tenga El De Todos Los Zom Ganan Letal Ahí No Matan A Todas Mis Plantas De Todas Maneras Tengo Una Planta Poderosa Esos Trucos Son Muy Pero Muy Molestosos Que Dar A Todas En Con Sus Despercidades Como Yo Le Comente Esos Letales Son Horribles Muy Pero Muy Horribles Bueno Mi Planta Ya Tiene 16 De Poder 16 De Poder Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Poner Esta Acá Y Ponemos Arriba De Siguiente Si Me Va A Rebotar A Mi Planta Como Es Posible De Haber Sabido Entonces A la hora De Rebotarlo Ya Vuelve Desde El Principio Ah No Si Vuelve Desde El Principio No Puede Ser Tiene Tres Y Tres Por eso Detesto Esos Trucos Cada Rato Andan Con Sus Asquerosos Trucos Que Ya Realmente Aburrido Pero Bueno De Modo El Juego Es Así No Puede Ser Volvio A Tres Y Tres Ya Estaba Poderoso Ay 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 Increíble Increíble De Toda Manera Sigue Recibiendo Poder Y Va A Siguir Recibiéndolo Para Este Viejo Que Ocasione Dos Daños Por Cada Bailarino Bueno Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Poner Es Acá Le Damos Poder Al Poner Toda Ya Para Que No Nos Mata Al Hacer Eso Ponemos A Este Acá Abajo Le Damos Siguiente Yo Creo Que Mato A Su Zombie Bueno Voy A Matar A Este Zombie Matamos Al Otro Aunque Matan A Una Planta Y Acabamos Con Ese Viejo Vamos A Recibir Un Daño De Bueno Estamos En El Turno 10 Mírenlo Hasta Acá Llegó Zombie Infinito Si No Ponen A Dos Lápidas Matamos Con Esta Carta Es Realmente Increíble Que Me Hayan Bueno Hasta Acá Llegó Zombie Infinito Así Que Le Decimos Adiós Con Esta Carta Le Hace Un Daño De Cinco Otro De Cinco Y Esos Letales Realmente Son El Dolor De Cabeza Imagínense Mis Plantas Estaban Poderosas Y Vienen Con Sus Letales Te Mata Todo Y El Otro Zombie Que Te Hace Rebotar A Una Planta Y Mi Planta Ya Tenía 15 De Poder Y Me La Hizo Rebotar El Desgraciado Pero Bueno Acabamos Con El Bueno Chicos Hasta Acá Voy A Dejar Este Video Espero Que Le Haya Gustado Este Video Si Le Gusto Le Perdón Recuerden Regalarme Un Me Gusta Comentar En El Canal Y Suscribirse No Olviden Vernos Hasta El Siguiente Video De Plus Versus Zombijeros Me Gusta Que Comentaran Acá En Este Video Cual Es Su Mejor Zombie Así Sea Planta Así Sea Zombie Me Gustaría Que Comentaran Acá Cual Es Su Mejor Zombie O Su Mejor Planta R Y Con Quien Mejor Le